Continuamos hablando sobre las elecciones municipales de noviembre con Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, que fue despojado de su personería jurídica de forma arbitraria por el Consejo Supremo Electoral en agosto del año pasado. Kitty Monterrey también fue despojada de forma ilegal de su ciudadanía nicaragüense y se encuentra exiliada en Costa Rica. Elmer Rivas conversó con Kitty Monterrey y nos cuenta la historia. Gracias, doña Kitty, por esta entrevista. En noviembre próximo habrán elecciones municipales. ¿Cuál es la posición de CxL frente a estos comicios? Bueno, en primer lugar, yo no le llamaría elecciones, ¿verdad? Uno habla de elecciones cuando hay competencia y en este caso no las hay. Aquí tienen los unos contra los otros en una elección normal, pero aquí solo están los unos que es el Frente Sandinista y sus aliados. La oposición no está en esto. Por lo tanto, yo me referiría no a unas elecciones municipales. Yo hablaría de un mero trámite de asignación de alcaldías y concejalías. CxL decidió participar en las votaciones municipales regionales del Caribe en 2019 bajo las mismas condiciones actuales bajo represión y también sin una reforma electoral que garantizara su transparencia. ¿Qué cambia ahora? No, todo ha cambiado. En primer lugar, existía la esperanza de poder ir a un proceso electoral medianamente transparente en contra de Ortega. Y no fuimos solo nosotros los que apostamos a eso. Obviamente éramos los únicos que teníamos personería jurídica, pero si les recuerdo, o sea, la coalición, LUNAB, todas las organizaciones hasta allá tenían diputados, ya sabían quiénes iban a competir, etcétera. Todo el mundo estaba claro de que la única solución es realmente la vía electoral. Y a eso se apostó cuando fuimos a esas elecciones. Y a eso apostó todo el país. Y toda la oposición que estaba dentro del país en ese momento apostaba a lo mismo y todos queríamos participar en unas elecciones nacionales porque lo veíamos como la única salida posible. Todo ha cambiado, obviamente. ¿Y tienen alguna expectativa de recuperar la personería jurídica de Ceporele? Yo creo que a estas alturas es muy difícil. Mientras esté el Frente Sandinista en el poder, no veo ninguna posibilidad. El hecho que nosotros cumplimos con todos los trámites que manda la ley, ¿verdad? Debiera de haber sido suficiente para que a estas alturas la hubieran devuelto. Pero bueno, al final tal vez hasta un favor nos hicieron porque, pues, en estas condiciones, ¿quién quiere participar en nada? Sobre todo con los presos políticos. O sea, para mí eso es lo más importante. Mientras hay presos políticos en el país, o sea, es bien difícil pensar en participar en ningún proceso electoral. ¿Entonces no contemplan buscar una casilla electoral? Es que esa es una decisión de cada quien. Nosotros, como colectivo, obviamente no estamos buscando porque si, para hacer un poquito de historia, ALN fuimos nosotros y nos quitaron esa personería. Fuimos Pli y nos quitaron esa personería. Después fundamos C4L y nos quitaron esa personería. Entonces, ¿quién en su sano juicio de C4L va a ir a participar en otra de esas casillas que ya sabemos que son satélites del Frente? Sin embargo, voy a añadir algo interesante que está sucediendo. O sea, yo sé por información que me comentan muchas de las personas del partido de que los han llegado a buscar de esas otras organizaciones porque ya no vale la pena ni llamar los partidos. Y les llegan a ofrecer candidaturas para alcaldes, para concejales, pero condicionados incluso a que pongan los fiscales. Entonces, ¿qué te dice eso? Que estas organizaciones ni siquiera tienen candidatos, en primer lugar, y mucho menos un tendido electoral? ¿Qué significa? De que esto es una asignación que va a ser el Frente Sandinista entre los mismos que son ellos. Actualmente hay cinco alcaldías en manos de alcaldes de C4L. ¿Existe una orientación, una directriz de parte de la dirigencia de C4L para los alcaldes y concejales sobre qué hacer frente a estos comicios? No, no existe ninguna orientación. Nosotros lo estamos dejando a la conciencia de cada quien. Este es un partido que se fundó en principios, en valores, y aquí cada quien de acuerdo a su conciencia. Lo que sí he visto yo es que nadie, o sea, tiene ningún interés en irse a una casilla, o sea, que le pertenece al Frente Sandinista. No lo veo sucediendo. Sin embargo, en todos lados hay de todo. Que si puede haber alguna persona que lo haga, sí, claro, a título personal lo podrán hacer, ¿verdad? Pero obviamente el que va en otra casilla deja de ser de esta organización por voluntad propia, pero eso no es una decisión de un colectivo. Eso es, como te decía, eso es a nivel de la conciencia de cada quien. Y usted, o la dirigencia de C4L, ha hablado con los alcaldes y con los concejales. ¿Hay una posición en común sobre participar o no participar? ¿Ellos están de acuerdo en poder ir en una casilla electoral que les ofrezca, en este caso, ALN y PLC como se lo ha ofrecido? Yo lo que he escuchado de la mayoría es que no tienen interés en ninguna participación que no haya sido o que no pudiera ser en nuestra propia casilla, que ya no la tenemos y por lo tanto, interés que yo haya visto, no hay. Desde que Ortega volvió al poder en 2007, se ha adjudicado entre señalamientos de fraude más alcaldías en cada elección municipal. En 2017, solo 18 quedaron en manos de partidos liberales. ¿Esta vez se va a quedar con todas el FSLN? Yo eso pienso, pero si en el 2017 igual hubieron fraudes y nosotros los denunciamos e incluso varias de las alcaldías que nosotros habíamos ganado con toda la documentación y las pruebas y que la OEA respaldó en el informe que hizo de esas alcaldías, no es que las perdimos, es que obviamente se las repartieron porque no quisieron cumplir realmente con los votos que se habían obtenido. En esta yo lo que veo es simplemente terminar de apropiarse de todo el país. Faltan cerca de cinco meses para estos comienzos municipales y el Consejo Supremo Electoral todavía no ha convocado oficialmente. La última reforma electoral establece un periodo de 20 días de campaña. ¿Eso es tiempo suficiente? Es que no se trata de reformas, se trata de una serie. Yo ya lo veo aquí como decisiones que se sacan de la manga simplemente para ahorrarse recursos. Si en las elecciones nacionales hubo un 80% más de abstención, ¿qué se puede esperar en esta? Entonces vienen y entre esa reforma que acomodan para favorecer o para reducir sus gastos. Ahora son 600 los electores en cada junta receptora de votos. ¿Eso qué significa? Que de 14.000 casi juntas que habían, ahora van a ser entre 7.000 y 8.000. Eso te reduce los gastos, te reduce el número de fiscales que obviamente no solamente los pone el frente para su partido, sino que se los tiene que poner a los zancudos que no tienen entendido electoral. Entonces esos 20 días es más que suficiente. Si no hay movilización, no hay libertad de asociación, no hay oposición, entonces en 20 días simplemente es cumplir con el trámite de publicar los candidatos en la gaceta y después decirle a cada quien por quién van a votar. O sea, van a convocar, calculo yo, de acuerdo a esa reforma a la que te referí, que tal vez estarán convocando tres meses antes que estamos hablando de agosto, ¿verdad? Es que no es necesario. Cuando no tener realmente una verdadera elección, ¿para qué tener una campaña larga? No es necesario. Y si esto se trata de un circo electoral, ¿qué propone la oposición que no va a participar de ellas? Es que es bien difícil hacer propuestas cuando la oposición está dentro del país y está silenciada, ¿verdad? Yo creo que, de nuevo, yo no pretendo desde aquí ni desde ningún foro dar ningún tipo de instrucción. Simplemente a conciencia de cada quien, al igual que lo hicieron en esta farsa electoral recién pasada, de acuerdo a la conciencia de cada quien, qué es lo que deberán hacer o no hacer.